Ok, cuando te encuentras en la selva, en el corazón de la jungla como en Sudamérica, no puedes beber el agua de todo afluente, porque en muchas ocasiones más adelante puede haber un animal en putrefacción dentro del agua, lo que te generaría malestar de estómago y disentería o alguna otra enfermedad como el cólera, entonces lo mejor que debemos de hacer es buscar otra fuente de agua y en este momento te voy a enseñar una fuente de agua muy muy nutritiva, lo que son las lianas, algunas lianas absorben el agua durante la lluvia y la retienen en su corteza, como es el caso de esta liana, la voy a cortar y voy a probar para que veas que tiene un alto grado de agua en su interior. Ok, lo primero que debes hacer es mirar el pedazo que vas a cortar, aquí donde estamos hay muchos, este puede ser un buen pedazo a cortar o lo que están arriba. así que voy a tomar estas opciones, es más fácil, hay que cortar rápidamente, y cortar la otra extremidad también. y ponerla verticalmente. si te fijas, ya que estoy en la selva y ando solo, me es muy difícil con una mano tomar y con la otra sostenerlo. pero fue muy rico.